hola a todos soy querido y bienvenidos a un gameplay para mi canal el día de hoy nos encontramos en ART mobile en 100 días en ART gente después del desastroso episodio anterior después de la masacre que pasó en la cueva de veneno he decidido tomarme un tiempito así un tiempito no del ART sino un tiempito en hacer otras misiones digamos distraerme por acá tratar de subir de level porque vamos a tomarnos un poquito más relajado obviamente visto aquí vamos a tomarnos un poquito más relajado el de la domesticación de las arañas voy a poner el juego entonces bueno voy a tratar de hacer otras otras misiones que tengo también pendiente y las arañas las dejaremos para después por el momento no mientras tanto sangre de sanguijuela que no sirve no puedo guardarlo aquí ok no pasa nada me voy a llevar lo que son un poco de patatas listo nada más pero si metemos esto por acá y listo nos vamos hoy gente quería domesticar a un bicho como pueden ver acabo de un poco de pienso un poco de de estas cosas que es para alimentar para que se domestique mucho más rápido los dinos el lo que tenía pensado hacer el día de hoy es domesticar básicamente a un vino que tengo una misión cita por aquí que se llama aquí está domestique un brontosaurio ahí está es un no que y doméstico brontosaurio es un huevo de bicho entonces un bicho muy muy grande voy a llevarme esto tengo que crear otro rifle no había dado cuenta pero tengo que hacer otro rifle no tengo ya rifle obviamente porque lo perdiste quiero como vas a tener un rifle si lo perdiste ok entonces vamos a crear un rifle que el rifle dime que se hace aquí por favor rifle rifle no tengo rifle vamos a ver armas aquí ok que me falta me falta metal que también estaba formando un poquito de metal fuera de cámara así que metemos aquí el metalito este armas armas de fuego que me falta falta dos de metal vamos a ver si aquí hay ya está amaneciendo así que no estoy preocupado eso sí quiero buscar uno que quede muy cerca esta rifle rifle dije ok quiero buscar un bicho que esté cerca tampoco quiero que esté muy lejos yo creo que con 50 flechas y 37 dardos básicamente va a ser mucho muy fácil dormir lo espero espero que sea fácil dormir lo listo colocamos por acá y nos vamos vamos no para acá no tengo no tengo silla así que vamos vamos toca toca que pasa aquí los atacaron creo que los atacaron por cierto ya perdí recuerden que perdemos y reactor ya no tengo el director pepas tengo veloz y recto feitos nomás y cierto donde está y el t-rex donde está el t-rex no lo invocado el t-rex vi una suscriptora que había pedido que le ponga su nombre aquí está al t-rex que se va a llamar dana creo el t-rex se va a llamar dana un huevo de dodo está muy bien así que vamos a ir voy a esperar que se teletransporte el t-rex lo vamos a cambiar el nombre de dos nombres y es obviamente ya se los acabo de decir a ver quedó que voy a subir de level tú porque te voy a subir más daño para que le pego no bueno más rasos o también para que reparte más niveles subiste o pero este señores peleadores este señor en la casa también subió ok vamos a subirle a todos de golpes daño por si acaso algún enemigo venga a querer pelear acá vamos a darle acá también listo alguien más me falta por aquí que tú no tú si le subimos más listo ok vamos a ver si ya se teletrans el otro aquí tú tu amigo tú el tricerató ok le damos también el tricerató un golpecito más listo ok supuestamente aquí está el t-rex supuestamente no aquí está el t-rex ahora sí ahora sí al lado de nuestro hermoso espino ahora sí que venga ese desgraciado del carno a querernos matar voy a quitar esto y le vamos a cambiar el nombre vamos a poner dana como quería la cría y hermosa suscriptora dana creo que así se escribía igual si no se escribe así dana que lo voy a cambiar tarde o temprano igual si no se escriba así así que tranquilitos ahorita si nos vamos a ir ella me salió una y es el uno no cerca perfecto vamos allá está aquí está vámonos con el teranodonte vamos a buscar al bronto que se supone que está cerca y qué le pasa a ese porque está rojo están enamorados y aquí un bronto dime que nivel bajo porque creo que sea nivel súper que bajo nivel 21 no quiero este que se gusta de los domésticos no vamos a tratar de domesticarlo ya quiero ponerme aquí a ver si tengo un poco de suerte le puedo dar un flechazo de aquí o le di a huevo le di estoy lejísimo le dije ok le vamos a dar otro ok le damos otro perfecto no no sé si me voy a este bicho me toca aquí arriba no sé si me voy a matar no sé si me voy a atacar por si acaso voy a estar preparado me atacas me atacas aquí creo que no me atacas no creo que no me atacas creo que no me atacas espérate que si me puedes atacar en la cabecita le estoy dando en la cabeza porque ahí duele más y ese está durmiendo o soy yo el loco ok vamos a darle con los dardos los dardos duermen más upa cuidado mierda fallamos pues nada le vamos a dar en el cuello toma no te dejas dar en la cabeza pues bueno te doy en el cuello desgraciado otra dios no 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 es pasivo 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 seguir seguirse y seguirse y siempre eso es eso es bien para mí para acá creo que se está retirando espérate 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 bien para acá bien para mí para acá bicho ok bueno para acá creo que está más arriba y esta de aquí creo que no me no me toca dime que no me toca por favor está si esté más arriba ahorita ok vamos a ver un poquito con él este quiero ver si aunque hiciste si se está durmiendo si se está durmiendo vamos a dispararle más está la mitad es que los dados son una burrada los dardos se nota la diferencia entre flecha y dardos se nota una burrada me creo que me van a votar otra vez opa no 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 de roca en roca matando de distintos puntos ver vamos a disparar la y perfecto por dime que ya se va a domesticar lo único que nos pido es que no se vaya el agua si se va el agua y se me muere ahí sí vamos a tener problemas ahí sí vamos a tener problemitas y para otro para que quiero ver quiero verlo aquí ok ya se está está subiendo le está subiendo pero le falta un par de tiros creo que con 23 tiros más y ya estábamos ok voy a usar esta y se durmió y se durmió la 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 está noqueado ok gente noqueadito vamos a parar aquí qué tal crack cómo estás cómo estás amigo amigo pronto cómo estás hubo pobrecito lo voy a poner ahorita sin neutral y voy a poner detención para que se quede tranquilito este bicho a ver tengo patatas y tengo el pienso el pienso es súper que bueno para él no sé si me voy a alcanzar el pienso así que bueno por el momento voy a quedarme que no sé si dejarlo que no sé si dejarlo bueno saben que vamos a abandonar esta misión porque porque la puedo volver a poner y vamos a buscar otra misión cita que se llama primero vamos a ver la misión diaria porque hay y como un listro sabroso que esto no lo voy a hacer así que misión diaria te puedes ir a la m ya está me cansó que no lo ve no esté nuevo tampoco es tampoco este donde esta mierda la aquí está aquí está este el que yo quería dice que dice encuentra nota de explorador y se supone que está cerca ok ok lo que vamos a hacer ahora es venir acá abandonar esto también vamos a hacer está donde está donde está donde está alimentación más lenta perfecto vamos a ir a hacer esta misión ya que estamos aquí y ya le hice así de bueno soy gente así de bueno soy yo es así de bueno buenardo soy yo ok ya está hecha gente pensé que no la había hecho todavía ok entonces lo que vamos a hacer ahora sí es esperar porque ya no tengo nada más que hacer tengo acá una otra misión pues todavía falta así que bueno vamos a esperar un ratillo gente que por usted voy a hacer un segundito pero para mí va a tomar una puta hora o más o menos uis la comida le baja muy poquito es muy poquito así que enseguida regresamos saben lo que estaba pensando gente y qué tal si vamos a conseguir un bálsamo digo yo no y si vamos a conseguir un bálsamo estamos aquí cerca de la cueva podemos conseguir rápidamente un artefacto espérate tengo artefacto tengo artefacto en casa qué pasa así con este artefacto vamos conseguimos el bálsamo podemos intentar la suerte no vamos vamos a hacer eso sí sí yo creo que sí cuidado para acá para acá tengo aquí este artefacto que lo que conseguimos la otra como que toma todo perfecto no es cancelar no no yo no no lo puedo llevar no me lo puedo llevar no me jodas que cuando yo pongo artefacto ahí se quedé para siempre no es que yo recuerde si se podía llevar que yo recuerde si se podía sacar voy poner y volver a sacar y o no era así alguien en los comentarios me lo puede me lo puede decir porque yo tengo mi mente que si podíamos sacar y volver a poner los artefactos parece muy raro lo que acabo de pasar ok estamos aquí miren voy a entrar voy a entrar corriendo a despierta aquí necesito un vino y aquí necesito un dinos y así a ver cuál tengo aquí lo dedicó lo que inimos triste estudio los posaurios o que tengo tiene que ser un rector voy a tratar de jalar este rector sí que tiene que tiene que ser un rector no tengo nada más necesito un vino que me ayudan dar un tigre o un lobo creo que vamos a ir por un lobo próximamente necesito ir por un lobo sí o sí de ley de ley de ley gente porque necesito obviamente en este señor esto 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 que no quiero perder nada de esto ok necesito un lobo sí o sí gente porque estoy viendo que me estoy quedando sin sin dinos o sea sin dinos terrestre necesito un vino terrestre que me ayude a entrar a cuevas ya vimos que el nuestro nuestro mejor velocidad actor pasó a mejor vida pobrecito se murió entonces de ley de ley necesito un lobito por lo menos con un poco para que me ayude a hacer todas estas aventuras y cuánto demora este miércoles porque ya le falta poco sólo pido que mi pronto aguante y no desaparezca porque si desaparece y si nos vamos a ir a la hay amigo recto pero no tiene montura amigo recto y ahora justo el rector que invocó no tiene montura vamos a invocar el otro recto 16 este de acá no aurelio que ahora aurelio es un espino porque vamos a invocar al otro rector porque este recto no sé qué le pasa pero no tiene montura se supone que todos tenían montura o casi todos a ver cositas que podemos desbloquear vamos a ir viendo cositas hasta que este señor aparezca hacer un poquito de tiempo la silla de pronto donde aparecen o por hacer la misión capaz me dan una montura eso sí me ayudaría bastante porque no quisiera gastar no quiero gastar esto esto es lo que creo que me faltó para hacerlo del capítulo anterior para lo voy a desbloquear para esta armadura me faltó la armadura de sigilo para domesticar a las arañas yo creo que con esta armadura no me hubieran notado y bien hubiera domesticado a las arañas asquerosas que me mataron bueno más que todo fueron los escorpiones porque las arañas y me hicieron daño pero tampoco tanto entonces si estaba aguantando bien soy nivel 67 me parece 66 nivel 66 y cosita mira este lo que quiero nivel 71 me dan la montura de la silla del del espino eso sí y otro que no tiene montura no me jodas vamos tú señor vámonos a ver una montura que se supone que tiene está calado nomás voy a ver una montura que no sé por qué ninguno de los de la velocidad tiene montura no sepa que los tengo y lo peor que tengo tengo montura de sobra tengo como dos o tres montura ya me perdí donde estoy yendo para el otro lado amigo está yendo para el otro lado es para acá es para acá vamos pasando que también viendo al pronto porque pronto no quiero que desaparezca el desgraciado así que vamos para acá lo pasamos viendo a ver si sigue vivo porque imagínense que ya no esté ahí sí ahí sí nos vamos a la m a ver no si me sale la flecha es porque todavía está sí sí me sale en la flecha todo es porque todavía está y lo bueno es que el pronto no también le baja muy poquito digo prom la no sé no se va a despertar fácilmente viene ya buen rato ahí y ha bajado muy poquito entonces ahorita vamos cogemos la montura y nos vamos con el velociraptor y me voy a quedar sin estamina descanso un poquito descansó un poquito amigo que listo suficiente muerto sí creo que llegamos 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 a ver cuál es el velociraptor aquí miércoles que tiene montura hoy van a decir que ninguno tiene montura y he sido estafado a ninguno tiene montura no me jodas ninguno tiene montura ok vamos a meter acá porque aquí de seguro tengo montura de segurito tengo montura a ver aquí está silla de reactor de te da lo que yo quería nada más solo esto a ver el metal sigue cocinándose si sigue cocinándose muy bien ahora si subimos acá vamos donde él vamos acá donde está la cueva y ahora sí nos vamos y de cueva con él con el reactor a ver por aquí era no por aquí no por aquí no era aquí están aquí lo encontré los encontré amigo mío a ver vamos a estar aquí que es nivel 16 yo creo que sería el mejor no digo yo no digo yo solo digo ok tiene pesa mucho pero bueno no pasa nada tengo la espada hermano o que entramos a la cueva tengo espada hermano y te cuesta súper que fácil así que no tampoco tampoco me preocupa ya no tengo bajo ojito tengamos cuidado no la verdad que esta cueva es súper que fácil sólo tienes que meterte por las zonas secretas o bueno ya que yo me sé el camino es súper fácil obviamente si ustedes son novatillos en este juego por cierto y vi una noticia no sé si será cierta mierda ya me confundí porque por aquí no sé si será cierta pero vi vi que el ar mobile perdón mejor dicho que los desarrolladores del ar en general quieren hacer el ar mobile 2 digamos ya que tienen planeados en una actualización o un juego nuevo no estoy tan seguro y aquí lo vamos a matar este nos vamos a matar al más muerto que mordín perfecto saltamos a otro listo acá también atacamos 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 no dejamos de atacar no dejamos de atacar no dejamos de atacar muerto perfecto dios cuantos 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 dios subió cuidado 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 no me quiero poner nervioso estoy un poquito traumatizado con uno de ayer con las putas arañas aquerosas esas y se durmió y se durmió deja mi muñeco deja mi rector en paz por favor no se puso inconsciente come 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 y no puede comer más pobrecito pobrecito se quedó ahí tieso ok me toca me toca a mi gente me toca a mí luchar por mi rector ahí está el este voy a entrar yo voy a entrar yo voy a entrar yo no pasa nada y entró repartiendo puñete y entró repartiendo puñete a todo el mundo está yo entró repartiendo madrazos a todo el mundo me bien porque también bien para que tú también quieres quieres tú también quieres que más quiere quién más quiere quién más quiere puñete quién más quiere nadie no nadie nadie eso me imaginaba me imaginaba que nadie más quería vamos aquí vamos aquí el rector rector está bien rector no despierta el rector publicito un alemán publicito no le entra por ahí le vas a un poquito pero tampoco le vas a tanto está bajando un poquito a poquito bueno no no me esperaba que se lo durmiera no es pero hubo carne para mí es que la bola es perdón las chis y las boas estas gigantes y dan si dan carne prime mira que aquí hay más berries también más berry aquí que hay dame flechas que me van a servir y dame aunque hay que ni nada a ver cómo estás crack vamos a darle otro me metemos esto ok este señor creo que va a demorar en despertar y estoy aquí adentro y ahora que hago puedo matar a este gracias tienes más berries y tiene más steam berries que son las que las que utilizan para despertar lo que a mí no me pasó un episodio es que con mis episodios gente pasa de todo así que de ley o sea de ley disfrutan ustedes porque pasa de todo literalmente o sea no hay ninguna cosa que no me pase y no como el desgraciado amigo puedes comerte una steam berry mira y un escorpión me voy a aprovechar a la mierda voy a aprovechar y voy a domesticar uno de estos ya está y lo de mí en la primera ok se está yendo se está yendo se está yendo no pasa nada ok se está yendo nivel 4 y nivel 8 este es el que quiero mejor dicho ok retrocedemos retrocedemos ok vamos a matar dos pájaros de un tiro gente dos pájaros de un tiraco vamos a matar porque está aquí lo voy a domesticar tan jodido tan fregón que eres fue bueno te va a domesticar desgraciado eso sí creo que esté con carne podría yo no tengo carne podrida yo no tengo carne podrida cometa y otros otros steam berry vamos a matar estos bichos de nivel 2 que no necesito ok dame la quitina también se doméstica con carne carne normal creo pero no 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 pégale 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 y robarte el steam berry y comete la quiero porque te puedes morir ok 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 no vi estas putas arañas no la vi en ningún momento en ningún momento vamos a darle toma toma esto si te domestica bien y si no te domesticas también desgraciado ya está no 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 voy a pelear por ti ahora amigo amigo velocidad recto por favor puedes comer rápido ahí está ya le está bajando más y que es una locura lo que me acaba de pasar el aquí se domestica pero tampoco se domestica tan rápido es que con la carne dudo que y tampoco traje narcóticos entonces no no creo que se vaya a poder domesticar este bicho me serviría este bicho no estoy tan seguro si me serviría pero 31 como subí 31 tanto con la carne podrida puede ser puede ser que la carne podrida sea la sea la solución pero como mierda pudro de la carne tan rápido no se puede no se puede haber otra steam berry amiguito vamos despiértete por favor desgraciado por favor no se despierta y vamos amiguito te falta poco vamos tú puedes tú puedes estás aquí tenían a no si tienen steam berry pero creo que ya me la cogí todo yo verdad sí creo que tenía toda yo podemos meternos por aquí a ver si encontramos algo más para matar hola buenas tardes un escorpión esto de aquí nunca he matado bueno dan que tira no dan mucho más así que vamos aquí gente no pasa nada vamos a ver si ya nuestro es que mira primero y vamos a domesticar un pronto ahora terminamos en terminamos en una cueva buscando un artefacto mi velocidad retro se durmió mientras que estoy domesticando un escorpión o sea me está pasando de todo es de todo dime que está bajando si está bajando pero baja muy lento así que vamos a buscar aquí una imagen steam berry verdad creo que ya lo revisé como dos veces estoy como como perdido bueno aquí un poco de hierba puedo coger aquí a ver si tengo la suerte ahí está 2 team berry 2 de team berry a ver aquí ok 3 de team berry listo con esto creo que va a ser más que suficiente como un poco listo y con esto le metemos este señor comete otra steam berry y con esto creo que ya recuperamos a nuestro bicho a ver tu 52 por ciento puede exigirlo domesticamos para pegar de verdad de piratet amigo espérate amigo espérate el amigo que viene viene pepito y su mujer para 11 1 1 1 1 1 1 1 1 no 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 retrocede retrocede quiero retrocede esta mirda retro pero retrocede pero retrocede ya y atrás de matar éste no no me lo creo no me lo creo que haya muerto no me lo creo que haya muerto gente no me lo creo que mi velocidad está acá y esto como pasó como que la inconsciencia le sigue subiendo pero porque le sube creo que se acaba de bullear esta mierda si se acaba de bullear esta mierda porque me acaba de teletransportar con mi velocidad reactor no contaba que tuviera una no dios mío es que esto es como la pesadilla pero hay hay pirañas es como lo que vivimos ayer es como lo que vimos pero en el episodio pasado se lo juro es como que estuviéramos viviendo el episodio pasado no puedo perder lo que tengo ahorita porque o sea me acabo de gastar mucho metal en toda la armadura en todo eso es que las antropoera o algo así que se llama esos cien pies que vieron ahí que me mataron son desgraciados te dañan la armadura un ratito o sea te las vuelan inmediatamente entonces creo que eso hicieron creo que me dañaron creo que me dañaron la armadura y me dieron atrás atrás por atrás voy a llevarme esto llevarme esto voy a esto tomaste por aquí lo pongo por acá dime que tengo aquí armadura voy a ponerme esto esto obviamente lo voy a pegar desde lejos no le pienso pelear desde cerca ni cagando pero ni cagando en los patos pantalones no tengo pantalones así que equiparte todo lo que tengas que room me equipo con esto me equipo con esto también voy a llevar guante 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 necesito vamos a coger guantes una hacha obviamente también una hacha y necesito guantes con guantes creo que ya estaríamos así y al último que me faltaría es un poco de narcóticos ahí está listo nada más acá aquí tiene un poquito de carne podrida dime que sí listo voy a ponerme esto por si acaso yo ponerme este también de vida listo así iríamos ok vamos aquí vamos aquí vamos otra vez para allá podemos esto podemos esto que esto no vamos a desperdiciar ni cagando dos huevos de t-rex listo no sé el episodio planeamos un episodio tranquilo de unos 15 minutos digo aquí donde estamos rápida este señor a steam berries en mierda no tengo tantas de timber y espera el velocidad no el tercero que tiene que tener si será lo tiene solo tiene steam berri dime que sí por favor ahí está tiene steam berri voy a llevar no muchas hay suficiente listo vamos ahorita si vamos a ver el velocidad y vámonos con velocidad recto la pie pero decir recto a pie nos vamos a la cueva ok vámonos ya esperemos bueno el terreno antes a vivo obviamente menos mal deje de gesto todo lo que es para el bronto en el en el terreno antes sino efe en el cheque f en el chat a ver velocidad recto dime por favor que ya está despierto hijo mío todavía sigue dormido y mi bronto si ella es lo bueno mi bronto sigue ahí mientras mi bronto sigue ahí yo estoy feliz yo estoy feliz vamos a darle otro de estos a ver amigo mío ahí está despiértete por favor 3 2 1 7 4 por favor despierta 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 ok se está despertando amigo de casi tema casi te mueres amigo casi te mueres subimos en este bicho y hoy nos vamos 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 que podemos dejamos un escorpión dentro y mi cuerpo esa es la misión misión es rescatar a la granada ponte la granada en la mano pero porque mira no tengo la granada en la mano voy a comenzar a repartir granadas o para todo el mundo es para todo el mundo ahí que muera quien tenga que morir santo plover a plueras que no se pronunciar la en esos cien pies que son unos hijos de su madre porque te dañan la armadura en 10 segundos sabes una puta locura lo que te dañan la armadura de metal te la daña súper súper que rápido pero volando así como en segundos mira ahí está ya estamos ahí está perfecto ya los estoy viendo ya los estoy viendo gente corre 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 ahí están mis bebés mis bebés están vivo perfecto ahora si entramos no entramos porque tengo estamina baja no pasa nada se imaginan que yo después de todo esto vaya y no me den bálsamo y si me mueve me muero me da un ataque cardíaco me da de todo deben darme mí me lo merezco yo creo que me lo merezco me merezco mi bálsamo por favor o no meternos por aquí pero acá 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 perfecto y aquí a la izquierda y allí para abajo y ahí es donde viene lo feo ahí es donde empieza lo aquí es donde empieza lo que va a ver ok voy a bajarme ok vamos a bajar con éste ok vamos a matarlo creo creo que ahí está ahí está el bicho y está el bicho no no está el bicho están dos de esas dos de las serpientes y creo que ya el otro se fue no mejor que si se fue mejor mucho mejor por favor veloce de tracto comí esto ok me voy a bajar yo no me voy a bajar yo porque éste creo que soy yo ahí está perfecto y mi escorpión murió no mi escorpión bueno ya no tengo escorpión gente tenía escorpión pero ya no tengo vamos aquí gente ya está tengo el artefacto tengo todo nos vamos nos llevamos la piel lo último y listo nos vamos nos vamos ahorita si vámonos no me jodas que tengan mucho peso ok caída 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 tengo mucho de esto caída 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 no esto no caída 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 yo puedo moverme creo sí ok ahora sí vámonos para arriba no y sigo teniendo mucho peso ok vamos a votar más caída 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 más caída algo más que no necesite bueno la espada me la rompió eso sí me la rompieron esos hijos de su madre Karen podría también caída esto también no me sirve caída 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 ahí estamos como si ya no nos liberamos más y vamos a tomar porque tengo miedo que este bicho se me duerma y ahí si perdemos mucho que vamos aquí amigo buen trabajo es buen trabajo del reactor en que te me dormiste muy rápido en antes pero bueno buen trabajar al final buen trabajito una por acá arriba vamos una poca y nos vamos para el obelisco como el obelisco van o pero para vamos pasando viendo a nuestro pronto que en realidad el episodio se trata del pronto pero bueno vamos haciendo esta cueva que yo creo que estoy un poquito oxidado yo creo que ese es el fallo estoy como oxidado que en teoría debería esta cueva ser pan comido pero bueno estoy como nervioso como oxidado con lo que pasó en el capítulo anterior y yo creo que eso nos está afectado también hemos tenido mala suerte en las cosas como son hemos tenido mala suerte ahora si nos vamos de aquí perfecto tú quédate con dame esto también esto quédate con el resto ahora si me subo a este señor tengo creo que tengo todo no me importa la armadura por ahora así que nos vamos nos vamos nos vamos a donde nos vamos pues al obelisco primero como no es directamente al obelisco a intercambiar el artefacto ojalá e ojalá me venga un poco un bálsamo solo pido esos señores un dioses del arco favor denme un puerco bálsamo no quiero más solo eso simple sencillo para toda la familia un puerco y ese droga es morado ojito y ahora estoy jugando de noche gente por qué y jugando de noche porque últimamente ya estamos a pocos días estamos creo que 10 70 ya día 70 ya de serie y nos quedaría solo 30 días y todavía tengo que hacer la cueva de veneno tengo que hacer la cueva central y tengo que hacer la cueva de lava o sea son tres huevotas en la de lava que de seguro me va a tomar unos 6-7 días la del centro creo que es la que menos me va a tomar unos 3-4 y la del veneno que en teoría tendría que ser fácil solo que necesito primero domesticar un araño si domestico un araño se nos hace súper que sencillo o sea prácticamente lo difícil es el araño que podríamos tardar dos o tres días entonces sumando todo más o menos me suman como 15 días para pasar estas tres cuevas y ahí tengo que adicionar le que tengo que comenzar a prepararme para hacer la dan yo 15 días y bueno creo que estoy muy muy ajustado pero muy ajustado hay más que tengo que hacer él es que no entiendo una cosa tampoco bueno soy un grupo bueno que tengo tantas cosas en la cabeza gente por ejemplo tengo no sé por qué tampoco el evento de estamos supuestamente en el evento de arc más que se supone que hay regalos por todo el el mapa y es mentira porque no hay un puto solo regalo no hay nada en donde está el artefacto toma tributo gracias también por favor un bálsamo un bálsamo sólo pido eso dame un bonito bonito vamos un dos tres dame bálsamo bálsamo un bálsamo perfecto perfecto ok vámonos ahorita siendo nuestro pronto de hecho lo tengo hasta dormidito donde la nada doméstico un pronto ahí está misión colocada uy espérate y vámonos para la gente donde mi era estaba el no me acuerdo sí pues ya es ok vamos para allá ok después de la odisea que acabamos de pasar ya estamos aquí con nuestro hermoso y precioso pronto ahora si vamos a darle con el bálsamo vamos a darle los piensos vamos a darle todas las verduras estás a ver bicho toma primero el bálsamo amigo comételo para tomar el pienso y ya está y esta gente y ya está dios qué burrada qué bicho qué bicho algo de este bicho es que vamos a hacer la montura no tengo la montura ahorita tengo que nombrar lo que me dará montura será que me dará montura gente usted que se me dará montura si si le doy hombro porque pensaba gastar mis puntos de mis puntos en vamos a meterle cualquier nombre vamos a ponerle pipín listo esto vamos a ver me da montura me damos ahorita 2000 experiencia bueno algo es algo a no me da montura ok o esto sí me gusta esto sí me gusta lo que me dieron de no pero ese no es el punto voy a decir que me siga bueno vamos a ver si me sigue el solito si no bueno ahorita vamos a hacer la montura que creo que me cuesta como 50 puntos en la desbloquear la montura en el barato es no es barato el muñeco este la silla del muñeco este pero bueno algo es algo que venimos aquí nos bajamos vamos a desbloquear la ante que nada fíjate por si acaso no tengo un engrama de montura a ver por si acaso esto que es de triste el acto de reactor de rex otra de rex no no tengo que si no me equivoco era a nivel 60 y para que era gasto de hoy de 90 y ver si lo usa aquí la pronto 63 ok de bloqueada si ya pronto que me falta o que me falta 40 de metal que aquí ya terminamos con el metal listo ahora me tengo una porquería el inventario así que no me tengan en cuenta vamos a hacer la montura del pronto y se la ponemos gente ahora sí con el pronto voy a las vallas ya no voy a necesitar ni cultivo de vallas el pronto pronto va a venir y de un puto colazo se va a llevar todo dejar esto voy a dejar esto y listo ok si ya de pronto ahora sí señor teranonte señor jonabel lléveme donde el pronto por favor que no creo que haya venido de seguro está atrapado entre la roca todavía muy buena idea de haberlo atrapado aquí está todavía buena la idea aunque me voy a bajar aquí listo ahora si le metemos la montura le metemos aquí como en tele la montura está 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 y nos subimos por si voy a ponerle que me siga el teranonte dios como dios como cuesta moverlo eh cuesta mucho moverlo digo mínimo a mí mínimo a mí como que hay chiquitito chiquitín sin un chiquitín dios o sea pero miren es súper que lento este bicho pero lente es poco y les también tenemos una mierda aunque acabo de matarnos aquí pero algo de matar como 20 mil veces de un puto colazo de un puto colazo y la estamina un ojito les camina de ojito les camina que este señor creo que se va a quedar parado toda la serie porque ya se le acabó ya se le acabó no le alcanzó para nada no le alcanzó para nada lo que voy a hacer es mover al pronto al lado de casa donde hay muchos árboles y ahí voy a ponerle que de colasos que de colasos que de colasos y de colasos y que se queda ahí es que creo que va a ser más rápido teletransportarlo si vamos a teletransportarlo porque no se puede con jinete ok como me salgo de aquí pero si lo tres transportes sin jinete ok aunque hay amigos déjenme los comentarios qué nombre quieren que le ponga este es este bicho teranodonte por favor dios me acabo de dar un madrazo teranodonte este casco me lo voy a quitar porque me está dejando casi ciego el casco muchas gracias pero no te ven bien dicho pero el teranodonte porque no me siga a mí es que me estaba siguiendo ok detención las que me bajó en este teranodonte una poca una poca el bicho este me debería seguir pero me voy a ubicar de una vez donde quiero que aparezca el pronto porque pronto yo lo quiero más o menos por aquí más o menos más o menos por aquí vamos viene viene el solito o no 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 creo que cargue al contra le falta y pero si lo le puse a solicitar no le puse a solicitar y yo creo que sí y ahora vamos a llamarlo donde estás amigo ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene sabe que obvio vamos a cancelar no más esto no creo que voy a cancelarlo sí ya viene el solito y pronto ahí está ya viene poquito a poquito tú puedes amigo tú puedes eso tú puedes vamos corre corre tú puedes amigos yo confío en ti yo confío en ti es muy lento gente es muy lento pensé que era un poquito más rápido o sea al menos un poquito pero como que le buena es obviamente no si tú tú fueras así de gordo también también pasará también te costará te costará y un huevo mira y viene viene vamos pronto vamos pronto tú puedes tú puedes amigo tú puedes tú puedes tú puedes amigo pronto que ya nos subimos en el ahorita sí suerte listo que ahora sí gente dios y que despacito que camina con esto imagínense que hubiera yo domesticado muy lejos esto en una locura esto si yo lo investigamos mira ahora pegamos así y mira todo lo que hemos conseguido bueno tampoco es tanto de peste que vamos a conseguir más pero bueno el objetivo que yo tengo es meterlo aquí adentro así donde hay todos estos arbolitos así en unos buenos madrasos conseguir muchas berries porque golpe para que haga golpe para allá subimos el level vamos a ponerle estamina porque este señor necesita mucha estamina pero muchísima listo así limpiamos también un poco la zona limpiado poca que este árbol no te gusta ni nada pues bueno pasamos por aquí lo tumbamos que dije que lo tumbamos esa palmera esta puta palmera no me deja pensar ok seguimos ahí tumbando las cosas y vamos limpiando poco a poco mira no es que para moverse es una puta locura esto a ver ahí está tomamos árboles poco a poco poco a poco ahí está tomamos este árbol que es el que más me gustaba y listo a ver vamos a ver cuánto hemos juntado en un ratitillo bueno madera esto más que todo berris más que todo berris semillas y todo eso está muy guapo y además ya tenemos uno de los dinos más grande de todo así que gente voy a dejar el episodio aquí detente 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 y nomás quédate amigo mío ahí nomás quédate no sé cuánto habrá durado el episodio pero creo que ha durado bastante 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 sigue pero que le den mucho apoyo que den like compartan y se suscríbanse hasta luego uy de nuevo